Estos últimos años hemos asistido a un fenómeno peculiar. Tanto en los periódicos como en revistas, no deja de aparecer una serie de artículos lamentándose básicamente de que los jóvenes y no tan jóvenes, en especial mi generación, los millennials, ya no tenemos intención de seguir el guión tradicional de lo que solía entenderse como llegar a la madurez. Es decir, que ya no deseamos tener pareja, casarnos, tener hijos, ni tampoco tenemos ganas de olvidarnos de nuestros hobbies ni de sacrificarnos, en definitiva, por los intereses de la sociedad, de dejarnos atenazar entre las necesidades de una familia y un trabajo esclavizante que no nos deje ni un respiro. No es raro ver titulares como los millennials no quieren el compromiso, o los jóvenes están destruyendo X industria, siendo esa X industria alguna relacionada con el esquema tradicional, con los hijos, las bodas y algún tipo de gasto masivo. Y aunque esos artículos suelen quejarse de las preferencias de las nuevas generaciones en general, el foco suele ponerse especialmente en los hombres jóvenes que disfrutamos jugando a los videojuegos o dedicando tiempo a nuestros intereses, en lugar de pasar por el aro y estar corriendo en la rueda del hámster, como se hacía antiguamente. Este hecho ha sido señalado por un usuario en Reddit hace unos pocos días, en el subreddit sobre opiniones impopulares. Y este usuario considera que esta respuesta de los jóvenes ante las expectativas sociales es bastante racional, y estoy muy de acuerdo con él. Porque no vale la pena dejarse la piel en un sistema cuando este ofrece a cambio muy poco a modo de premio. Y además, esta demonización que hacen el sistema y los medios de los videojuegos está cada vez más presente. Irónicamente, se habla mucho de la adicción al gaming, pero en cambio ver la televisión o hacer maratones de series sin parar en Netflix no parece generar el mismo número de críticas. Por supuesto, una adicción real es negativa porque supone un secuestro del circuito neuronal de la motivación con chutes de dopamina, y esto a la larga puede generar sufrimiento. Y, a fin de cuentas, somos máquinas biológicas con deseos constantes por nuestra propia naturaleza, y vivir implica participar en cierto nivel de adicción. Pero este doble estándar de buena parte de la sociedad a los videojuegos o al mundo virtual, frente a otros entretenimientos, no es casual. Como dije antes, yo soy un millenial. Por tanto, yo mismo he vivido un gran porcentaje de mi existencia inmerso en mundos virtuales o, como diría Baudelaire, paraísos artificiales. Ya sea salvando un hermoso mundo de fantasía de un gigantesco dragón, coleccionando y entrenando pequeños monstruos para el combate o viajando en el tiempo, los videojuegos me han proporcionado una buena fuente de satisfacción y escapismo, al igual que la lectura o la contemplación del arte. En un mundo virtual podemos saciar temporalmente nuestro deseo de exploración, de reto, de creatividad y aventura que cada vez es más complicado de satisfacer en el llamado mundo real. O como se dice en la cultura cyberpunk, el midspace, el espacio de la carne y los cuerpos, en contraste con el cyberspace, o ciberespacio. Si lo vemos de forma lógica, el mundo virtual subjetivamente puede ser tan real como el mundo real, en el sentido de que genera sensaciones e impresiones reales en nuestro cerebro. La alegría o el terror que sientes mientras echas una partida o la frustración que te invade al no poder resolver un misterio en un videojuego son totalmente reales, independientemente de que sean producidos por nuestra reacción a una ficción. De hecho, como ha señalado Yuval Noah Harari, nuestra cultura humana en cierto modo es un universo virtual de símbolos e ideas compartidas, toda una alucinación colectiva de nociones y tradiciones, y una espada de doble filo, que puede tanto iluminarnos como oscurecernos el intelecto. Como ya comentamos en el video sobre el escapismo y Fernando Pessoa, el triunfo y auge del escapismo se deben a que el mid-space, o mundo real, es normalmente aburrido, carente de sentido y de lógica, e intrínsecamente injusto. Asimismo, nos impone por la lotería azarosa del nacimiento un determinado cuerpo, una genética e incluso una personalidad, y llegamos a sentir todo esto como una carga y una prisión limitadora. Si se pudiera elegir si queremos entrar o no en este mundo, y vivir una vida corriente como la gran mayoría de los casos, ¿quién optaría por hacerlo? Sobre todo en comparación con cualquier catálogo de juegos. Mi sospecha es que la vida real en este mid-space tendría muchas reseñas negativas en Steam. Y por ello nos encanta sumergirnos en el mundo de la ficción. Como comenta Mitchell Heisman, y ya se apuntó en el video sobre el transhumanismo, a pesar de todos sus defectos y algunas promesas que nunca se cumplen, el impulso tecnológico tiene su lado noble al enfrentarse al barbarismo de la naturaleza, sus azares, sus contingencias y la tiranía arbitraria de la selección natural. El ciberespacio y los mundos virtuales son pequeños rincones donde vislumbramos un juego un poco más racional que el juego del diseño no inteligente de la vida y el ADN, de nuestro universo frío e indiferente donde diferentes máquinas biológicas se canibalizan sin cesar por el consumo de energía. En el ciberespacio podemos ser lo que queramos dentro de lo permitido en la programación, y ya eso lo convierte en algo más amplio e interesante que el viejo mid-space. En un foro anónimo, por ejemplo, podemos intercambiar información, contenido y bromas con cierta libertad, sin que nuestra identidad sea una barrera de entrada ni condicione lo que decimos. Por todo esto, no es de extrañar que la sociedad entre en pánico cuando una cantidad sustancial de individuos no tenemos demasiado interés en entrar en la dinámica tradicional de seguir las directrices y exigencias del sistema, y más cuando ya es muy notoria la verdad sobre la mascarada social humana, la irracionalidad de las instituciones y la oscura esencia de nuestra existencia como seres orgánicos. Para ellos, cada minuto que gastemos en nosotros y no en los mitos y las ficciones particulares de la sociedad es una tragedia. Es gracioso que el sistema nos considere egoístas por apartarnos del guión clásico y de sus exigencias, nos llama a egoístas por no querer ser esclavos de su propio interés en perpetuarse y en obtener más esclavos y más impuestos. Desde este punto de vista, considerado como un todo, ¿no sería el propio sistema el egoísta supremo que quiere que todas las vidas giren a su alrededor? Desde luego, y es importante aclararlo, por tener algunos momentos de bienestar en el ciberespacio no significa que el mid-space deje de existir, ni que desaparezcan sus problemas. Al apagar nuestros dispositivos electrónicos nuestro rostro se refleja en la oscura pantalla y el tedio del universo vuelve con fuerza, al igual que al terminar un libro interesante. Sin embargo, puede hacer más llevaderos nuestros días y todo lo que ocurre en la red o en mundos artificiales no tiene menos valor que lo que suceda en el mundo de carne y hueso. Las amistades online pueden ser tan auténticas o tan falsas como las otras, y así todo. Para acabar, parafraseando las palabras de Honda Toru en una entrevista del Manifiesto Moe, la jerarquía de lo real y lo artificial parece que se resquebraja y que lo virtual está más acorde con nuestros sueños. Gracias por escuchar.